¿Qué es la Ley General de Archivos? El cuadro general de clasificación archivística. Hoy, en Viernes de Archivos, te compartimos las principales características de nuestro cuadro general. Este cuadro es el instrumento técnico que refleja la estructura del archivo del tribunal. Está elaborado por el Área Coordinadora de Archivos con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite. La base del cuadro son las atribuciones y funciones del tribunal. Es decir, se puede conocer lo que hace cada área gracias a la descripción de sus actividades. Permite la organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital. La estructura del cuadro contiene niveles de fondo, sección y serie, identificados mediante una clave alfanumérica. ¿Y qué es el fondo? El fondo se refiere al conjunto de documentos que son producidos orgánicamente por el Tribunal Electoral. Gracias por su atención y hasta la próxima.